La culpa es mía Pude defender y bajé la guardia Alguien me llamó, de pronto se apagó la luz Esa oscuridad me devoró la fe Juro no voy a esperar a caer otra vez El alma me lo pide Hoy decidí ser mejor para mí y para vos El mundo me llama Porque hoy puedo sentir que he empezado a vivir Con la inocencia que hay dentro de mí Amo esta libertad Puedo ver tu camino que me invita a seguir Voy a gritar, tengo una ilusión Nada en el mundo me puede parar Seguiré hasta donde Dios me quiera llevar Si mi soledad te pone contra la pared Es hora de escapar sin decir nada Cuesta caminar cuando te duele el corazón El viento soplará, se llevará el olor Hay tanto más por hacer, no hay tiempo que perder No cruzaré, no cruzaré los brazos Hoy decidí ser mejor para mí y para vos El mundo me llama El mundo me llama Porque hoy puedo sentir que he empezado a vivir Con la inocencia que hay dentro de mí Con la inocencia que hay dentro de mí Amo esta libertad Puedo ver un camino que me invita a seguir Voy a gritar, tengo una ilusión Nada en el mundo me puede parar Seguiré hasta donde Dios me quiera llevar Hoy puedo sentir que he empezado a vivir Con la inocencia que hay dentro de mí Con la inocencia que hay dentro de mí Amo esta libertad Puedo ver un camino que me invita a seguir Voy a gritar, tengo una ilusión Nada en el mundo me puede parar Seguiré hasta donde Dios me quiera llevar Hasta donde Dios me quiera llevar Fuerte el aplauso para Cecilia Para que lleve toda esta energía a Buenos Aires ¡Gracias!